DJ Leslie, el hundercabernicular, está mezclando el DJ, DJ Leslie Tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar, esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar, sin parar La casa está solita pa' que hagamos mil cositas Todas las fantasías que tú quieras mamacita Solo déjate llevar y dale con todo No te pongas floja que esta noche es a los rodos Mucho palmo, paso, chupa el beso y besito Mami que rico, yo sé que te encanta que te diga esta cosita Y que te susurra en orejita Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar, sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Cante, donde se escribe la historia Baby, casi gringo, ya toca todo, lleno, flow Saludo, Kaisa, DJ Leslie Llegamos a la disco Tú dame que no la he encendido Mujeres más narivas que eso es mío Tú más lejos de mi vicio A ver, ya estamos bailando Porque la chupo de la mochalla como bien nariz Estoy ahí mismo, te falta mucho chiste Te chupo de la mochalla como bien nariz Porque la lanza Llegamos a los pelus Siendo bien elegante La disco se desplantece cuando brillan los diamantes Sé que quiere fuego la chamaca Se pone bien demoniaca Si nos venga tanto pa' acá junto a Dari Vamos al party, vamos a romper la disc Y en mi zona, remuliándola con pico Pusimos pa' la calle y nos quedamos con dos Pasimos pa' la disco y nos quedamos con dos La gata quiere cañemos pa' que le te conto Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto La gata quiere cañemos pa' que le te conto Y si te guíe payaso, pues te pasa muerto Y en ese cuento Encendido La gata quiere fuego Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco Encendido La gata quiere fuego Vida quien llegó, soy yo El dueño, el party Papi, la gata Mister Gachangari Siempre activo, no me gustan las pales Con un juego más puro que el perico de Cali Ya no me cabe aún, soy yo más En el pasaporte Cantarle a hacer dinero, pa' mí es un deporte Sin corte Le damos duro al que se ponga torpe Bruletazo, patra, martillazo y golpe Y estamos duros Vamos, vamos Contamos un par de miles mientras vacilamos Muy fuerte es opción Sin ir al ching, revirtiendo reggaeton de Puerto Rico a Béking Estoy mal, socio te está mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando Yo soy el escogido de esta noche Para darte placer Y sobre todo pues toca yai, toca yai, toca yai Te voy a tocar allá abajo donde el sol nunca ha cargado Manos en el suelo, soy yo el placer Voy a entrar hasta el piso, te ramos Como que te estoy nominando Ella llega tranquila, se bebe una copa y se loca Se desacata como leo a la muñeza Dema bien pieza, se dema esta pieza Deseñame la fresa Dime si tengo el permiso De tocarte más allá Dime si lo has querido Porque yo lo he querido Tu padre Siempre te lo mira, yai, yai Me cuida bien y lo guardia, yai, yai Y yo miraba, yai, yai Tú te ruso suavemente, yai, yai, yai Dime que le debo el estrés, por el estrés me damos Pa' que te duela, te la remeclamos Dime que le debo el estrés, por el estrés me damos Yo voy a librar, ni que la dici se ha soltado Y te ruso yo y me toque tu emociones de mau Tú quieres que me ruso, yai, yai, yai Cuando suena el dembow No hay límite, no hay ley, no hay salida Esta noche fue a sentir Esto es lo mía Llevarte a donde no están llevando todavía Tú quieres conmigo más, ya yo lo sabía Tú quieres que te ruso, yai, yai, yai Tú quieres que te ruso, yai, yai, yai Tú quieres que te ruso, yai, yai, yai Tú eres rico, yai, yai, yai Tú eres rico, yai, yai, yai Así que aprende que yo mira, yai, yai Yo cuido bien y lo guardia, yai, yai Ahí yo miraba, yai, yai Yo no lo guardia, yai, yai Se te persima se enloquece La manera como en esto se duerce El casu que acola el juguete Lo entiende cada vez que ya lo quiere Uno pucha y un tipo de la cocina El cuerpo le ha ido a la calle Se le para con la amiga para juntos Y se rompe madre Un culo de mi cabrón Esa carita buena de ángel Castigarte duro duro Pa' romper de ese nalgaje 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 Pa' romper de ese nalgaje Que es que te tome, ay, ay, ay Y un día rosa suavemente Yo también lo hago el poco Ay, ay, ay Yo te la robo en vivo Ay, ay, ay Así que aprende de esto, mira Ay, ay, ay Te cuida bien en los guardias Ay, ay, ay Ay, yo miraba Ay, ay, ay Y un día rosa suavemente Ay, ay, ay DJ Leslie Andemos con DJ Black Aló, ¿cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te enrengues a mí Ven, bebé Y que mi cama se convertirá tuya Pa' que digan que no crees el área Y que eres sabia Hoy te hago travesuras a ti Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras a ti Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final Solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente Muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal Que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar Y vas a ver que al final te va a gustar Puro mano Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de bolsa pa' matar la gana Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama No, 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 no Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Pobre envidiosa Envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Pobre envidiosa Triste envidiosa Tú eres una envidiosa Tú eres una envidiosa Tú eres una envidia Sube la mano Si a ti te envidian Sube la mano Si a ti te envidian Sube la mano Si a ti te envidian Ilusa Y cuando cierran los ojos ¿En qué piensas? Ilusa Tú eres No sé por qué Pero cuando te veo Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Es caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami chocas Chaca, 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 chocas Chocas Te pones de espalda y me chocas Te pones de espalda y me chocas De cómo estás mirándome que he muerto Mi copa Así que si estás gustándome Me adueño en tu boca Con mi boca te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la talla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero te acuerdas de pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mamá Y te acercas, te quiero Me gusta todo el rato Y ya también me pellaqueo Pero eres una fe Tienes de deseo Tienes de deseo Arrújate si va, me toca Chita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa El fumador está por la vista Está mezlando el DJ Mami chocas Mami chocas Están mezlando el DJ DJ Mami chocas Mami chocas Mami chocas Tú te la pegas de sana Pero yo fue a la discoteca Y te encontré Bailando pegadito Bailando pegadito Territo Dij. DJ Brayan CIO Así Bailando pegadito Tú lo sabes bien Que no eres tranquila De que es muy santa Y con todo el mundo te vacila Tú lo sabes bien, que no eres tranquila Te crees muy santa y con todo el mundo te vacila No me jodas ese, DJ Brian Flow Me dijo que era tranquila, que no salía de casa No le gustan las fiestas y estudiándose las pasas En una discoteca, bailando y tomando te encontré Se me acercó tu amiga y me dijo que tú Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te den Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te den DJ Brian Flow, deja que la machata se sienta Siente DJ Brian Flow, Mene Blas, dale DJ Brian Flow, bien pegadito DJ Lesley